En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué bien se está aquí? Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube, Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Hace muchos años, cuando hice yo el noviciado, para el 1980 algo, un viejito cubano, que yo fui a verlo porque íbamos a verlo de dos en dos a distintos lugares como apostolado, y ese cubano me dijo que el día 6 de agosto era mi santo, porque era el día de la transfiguración del Señor, del Salvador. Eso nunca se me ha olvidado, siempre lo he tenido presente, sobre todo en el momento del día como hoy, 6 de agosto. Así entonces, yo espero que algún día me sienta transfigurado totalmente, como nos invita hoy el Señor en la lectura. Pues bien, la primera lectura de hoy del profeta Daniel, uno de los hombres de Dios, aquellos de los cuales Dios se valió para orientar, para dirigir, para apacentar, pero también para regañar a su pueblo, porque no todo el tiempo el pueblo fue cumpliendo la voluntad de Dios. En muchos, muchos momentos, más de lo que debía ser, el pueblo se apartaba del camino correcto y no cumplía la voluntad de Dios, y mucho menos los mandamientos de Dios. Así entonces, el profeta Daniel, en la lectura de hoy de este capítulo 7, nos muestra una visión. Contempló a ese anciano, sentado en un lugar privilegiado, vestido de blanco, de largas barbas. Luego ve entonces venir a alguien, como bien dice, como hijo de hombre, que a él se le da todo el poder y que iba a reinar para siempre. Para nosotros, esa visión que nos presenta Daniel, es el momento en que Jesús es glorificado por el Padre y donde se le da el poder de toda la humanidad, para que él sea el que continúe dirigiendo el mundo. Pero para el Señor dirigir el mundo, se vale también de alguien tan especial, que hoy día nosotros lo estamos viviendo y celebrando, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad. Ese ser que va mostrándonos el camino correcto hacia el Padre. Ese ser espiritual que, si nosotros dejamos trabajar, no somos nosotros mismos. Seremos otros. Seremos divinos, porque estaremos reflejando al mismo Dios en nuestras personas. Pero es importante escuchar la palabra de Dios. Como muchas veces he comentado en las celebraciones, no es escuchar la palabra para pensar en otra persona, sino escuchar la palabra para ver qué el Señor me dice a mí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo incorrectamente para corregir y caminar según la voluntad de Dios? Para que, sobre todo, sepa amar y servir al prójimo, que para eso hemos sido creados. El otro día, con respeto de algunas personas, me puse a mirar el televisor y en uno de los canales vi una persona no católica predicando. Y hablaba que nosotros, los católicos, en nuestras prédicas siempre hablábamos de la pobreza y de los pobres. Pero es que el mismo Jesucristo habla de los pobres. Su predilección es por los pobres, por los desamparados. Sabe que hay ricos que necesitan, porque están enfermos, a pesar de mucho dinero que puedan tener. Pero siempre está en su causa los pobres, los marginados, los despreciados, los enfermos. ¿Y qué enfermo es millonario? Casi ninguno. Recordemos aquella mujer que tenía flujos de sangre, había gastado todo el dinero que tenía, ya que le quedaba la fe. Por eso se acerca a Jesús, lo toca y queda sana. Sin embargo, los pobres lo único que tienen es la fe, el amor, el poder esperar que el Señor un día haga un milagro en ellos o que lo llame a su encuentro. Tantos enfermos que tenemos hoy día en nuestros hospitales, por los cuales se realizan estas celebraciones televisadas y por las radios, para que aquellos que están en cama, en un sillón de ruedas o en un lugar donde los hijos los llevan y casi nunca los visitan, puedan por lo menos espiritualmente enriquecerse. Porque la fe es la riqueza más grande que el ser humano pueda tener. De nada valen los millones cuando no hay salud o cuando no se es aceptado, aunque muchos son aceptados por lo económico, no por la persona. La cuestión es que, aunque nosotros prediquemos la pobreza y hablemos de los pobres y en sí pues no vivamos tampoco como ricos, seamos capaces de amar y de servir. No todo es prosperidad, no todo es bienestar, porque todo ese material un día se acaba. El día de la muerte nadie se va a llevar los millones, por más cara que sea la caja. Y cuidado, porque hoy día se mete cualquiera en la noche, se roba la tumba y deja al muerto allí en el hoyo. Por tanto, tenemos que valorar la persona, nosotros. Y con ello, como bien nos invita el Señor, a los más pobres, desamparados, a los enfermos. Así entonces, ese hijo de hombre que va a tener todo el poder para nosotros, según la visión, es Cristo Jesús. Muchas veces hemos visto también ciertas imágenes como que se plasman en la pared y vemos a ese anciano en el medio, al lado vemos a Jesús. Es verdad que son imágenes que el mismo Dios invita a no adorar imágenes. Gracias a Dios nosotros no adoramos imágenes. Simplemente tenemos esas representaciones de lo que puede ser, según la palabra, el reino de Dios. Pero sabemos bien que al único que adoramos es a Dios y servimos a su Hijo Jesús, que también es Dios, por ser hijo de Él. Y lo adoramos. Le damos gloria a Él. Y el culto que rendimos es sólo para Él. Que tenemos otros intermediarios o intercesores. La iglesia lo cree así, porque la misma Biblia habla de intercesión. La misma Virgen María, en las bodas de Caná, intercedió por aquella familia que se había quedado sin vino, y sin quedarse sin vino era quedar en ridículo. Podríamos decir que eran tacaños. Por eso María intercede. No es que María sea diosa, no es que María sea nuestra salvadora, pero ayuda, colabora, porque es madre y sabe lo que nosotros necesitamos. Así que esta visión de Daniel nos traslada, cuando nosotros vemos esas imágenes en las tiendas o en alguna iglesia, a contemplar de una forma especial la relación de Dios con su Hijo Jesús. Y de ahí brota esa fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo, que nosotros hoy disfrutamos. Digo, disfrutamos si le dejamos trabajar en nosotros, porque si somos tacaños hasta para dejar que el Espíritu Santo no trabaje, entonces nunca vamos a contemplar a Dios cara a cara. Y el Espíritu Santo nos va diciendo también qué está bien, qué está mal. Lo importante es hacerle caso, porque puede que en algún momento vayamos a realizar una obra no adecuada, no apta para nosotros como cristianos, y algo nos quiere detener, pero no, como yo soy tan presentado, yo quiero llegar allá, ver qué es lo que hay. Y ahí viene la caída, el pecado, y a veces ni nos podemos levantar. Por eso hay que dejar sentir esa fuerza del Espíritu que habita en nosotros, que el Padre y el Hijo envió para que al final podamos llegar al cielo. La lectura del Evangelio de hoy, Marcos, nos presenta nuevamente la transfiguración del Señor. Jesús se lleva a tres miembros de la comunidad, Pedro, Santiago y Juan. Por lo visto, además de Pedro, estos dos otros personajes son importantes en la comunidad, porque van a colaborar con Pedro, mano a mano, en la comunidad cristiana. Así Jesús entonces se los lleva a la montaña alta, y allí delante de ellos se transforma o se transfigura. Sus vestidos se vuelven blancos, pero blancos. Su rostro brilloso, como aquel momento cuando Moisés va a la salsa ardiente, a ver qué es lo que pasa, que no se acaba de quemar, y su rostro también sale de allí brilloso. Por eso se cubre cuando va a hablar con las personas en los primeros momentos, porque la presencia de Dios está en su ser, y lo transmiten también a través de su rostro. Así entonces el Señor se transfigura, se cambia, y es para mostrarle a los discípulos, como también a nosotros, la gloria del Padre, donde ya nada será igual, donde este cuerpo mortal y pecador, se transformará en un cuerpo glorioso. Así entonces aparecen dos grandes personas del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, que representan la ley y los profetas. Para que vean que entre Jesús y el Antiguo Testamento hay una unidad tal, que no podemos nunca dejar de mencionarlos. Y mientras dialogan, se oye una voz, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso María también, cuando en la boda de Cana, le dice a aquellos sirvientes, hagan lo que les diga. O sea, que escuchen lo que el Señor Jesús les va a decir que deben hacer. Y por eso ellos obedecen. Y eso es lo que María también nos invita, a escuchar la palabra de Dios, como ella también la escuchó en el momento en que el ángel le avisa lo que Dios quiere para ella. Aquí está la esclava del Señor. Y hoy entonces, al contemplar también la transfiguración del Señor, pues uno ve todas estas cosas como pequeñas visiones, pero en la realidad nuestra ya. Así entonces, los apóstoles desean quedarse allí. ¿Por qué? Porque sienten paz, tranquilidad, están relajados, están a gusto con la presencia de Dios en la persona de Jesús. Pero están un poco turbados. Por eso dicen esto. Porque no se acaban de acordar que hay un mundo que espera por ellos. Por eso Jesús no hace caso y comienza nuevamente la bajada. Volver nuevamente al mundo. Saber que en el mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay necesidad, hay gente que está hambrienta de la palabra de Dios y nosotros no podemos dejar de proclamarla con la palabra, con el ejemplo. Seamos jóvenes o seamos ancianos. Aún los niños tienen la capacidad, porque el Espíritu les guía, de anunciar el Evangelio. Niños que son responsables, obedientes, que escuchan con atención la palabra de Dios y tratan entonces de servir lo mejor posible a aquellos que ellos pueden servir. Así entonces, van bajando de la montaña y Jesús les dice, no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y ahí es donde entonces nos viene también el texto cuando Jesús se le aparece por el camino de Maús a aquellos dos discípulos que van un poco turbados, así como están Pedro y los discípulos en este momento. Están turbados. No saben qué van a hacer. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana, aquel Mesías esperado desaparece, muere. Jesús les abre el entendimiento. En el momento de la fracción del pan, regresan a la comunidad y están compartiendo todas las experiencias vividas después de la resurrección del Señor. Y ahí entonces, yo me imagino que Pedro y sus compañeros compartieron este relato. Cuando Jesús nos llevó a la montaña, allí se transfiguró, se le aparecieron Elías y San Moisés, oímos la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Pero desgraciadamente todavía hay personas en este siglo que no reconocen a Jesús, que viven una vida alocada, que viven una vida desordenada. Pero nosotros no estamos para condenarlos ni para señalarlos. Estamos para orar por ellos, para interceder por ellos en la oración. Y si tenemos la capacidad de llegar a ellos, hablarles del reino de Dios, hablarles del amor de Dios. Y sobre todo, de la voluntad y el deseo de Dios que tiene para con nosotros hacia la salvación. Y que por eso Jesús cumplió la voluntad del Padre, llegó a la muerte, resucitó y un día volverá para compartir con nosotros eternamente. Pero es importante que, mientras tanto, seamos capaces de reconocerle en la palabra, en la fracción del pan, en el necesitado, en el pobre. Y sobre todo, en cada uno de nosotros. Porque primero fuimos criaturas suyas. Él nos creó. Y luego, con el bautismo, nos hicimos hijos suyos. Por tanto, hay una relación más íntima y personal entre nosotros y Dios. Y eso no lo podemos olvidar. Lo dice la palabra. Y la misma fe que nosotros hemos ido viviendo desde pequeños hasta el día de hoy, nos lo va diciendo y aclarando. Dios nos ha amado de una forma tal que nosotros no podemos sino corresponder a ese amor. Escuchándole, adorándole, adorándole, cumpliendo su voluntad de servir y amar al prójimo, sea quien sea. No importa que no venga a nuestra iglesia. Hay que amarle porque es un ser humano que Dios creó. Que se descarriló porque el demonio llegó a su corazón, a su mente, a su ser y lo apartó. Pero todavía tiene la oportunidad hasta el último día en que el Señor venga. Es como el otro día decía la semilla de la parábola de la cizaña. No podemos cortar o arrancar la mala hierba porque podemos arrancar la buena. Hay que dejar que crezca. Ya cuando crece, ha cumplido su mayoría de edad. Ya sabes si es bueno o es malo. Entonces ahí el Señor arrancará, lo echará al fuego. Pero en ese proceso, siendo nosotros hierbas o semilla buena, podemos transformarnos, transfigurarnos. Según vayamos comprendiendo el amor de Dios y el ejemplo que nosotros los cristianos demos a esos hermanos y hermanas que no creen, de momento, en la presencia de Dios, en el Hijo de Dios vivo, que aún, aunque haya muerto, resucitó y vive para siempre. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Necesitamos colaboración especial y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Vive para acompañarnos al encuentro del Padre. Dejemos que ese Espíritu Santo sea entonces el que ilumine nuestras mentes, llene nuestro corazón de amor y nos empuje para poder colaborar con la salvación de todos. Somos un pueblo, somos una comunidad, somos hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Amén.